Buena sea mi llegada, por haber sido el primero, la veñinita encarnada, prendida en el estremelo. Cuando yo viva y me alaba, cuando yo en la mayoría, esa maceta de pelo, que juega por tu ser estatal, paredes la madaleta, cuando podés un gozar. Esta noche el mundo yo, mañana donde quisiera, esta noche el mundo yo, la calle de mi morena, eres como la arena, eres como el carabelo, que en la boca sea desante, esta noche el mundo yo, mañana donde quisiera. La luna es mi contraria, siempre me encuentro con ella, y con ti yo no me encuentro, amada y querida a la frente. A Dios que te voy sin verte, mi corazón sin abrarte, Mi boca sin dar tu beso, mis labios sin abrarte, a Dios que me voy sin verte, mi corazón sin abrarte. ¡Bravo! ¡Bravo!